Hola, empresarios y profesionales ambiciosos. ¿Han sentido alguna vez que su presencia en LinkedIn no está generando el impacto que desean? Quizás se han preguntado las dificultades que tienen para destacar dentro de la competencia y captar la atención de su audiencia objetivo. Imaginen el potencial perdido, las oportunidades desaprovechadas y cómo esa falta de visibilidad puede afectar la eficiencia, las conexiones y en última instancia el éxito de sus operaciones corporativas. Hola, soy Katia Mann, CEO de DesarrollaPro y estoy emocionada de presentarles Perfil ProPlus, una solución diseñada para impulsar sus carreras y empresas al siguiente nivel en LinkedIn. Aquí es donde entra en juego Perfil ProPlus, nuestro servicio especializado en la auditoría y construcción del perfil profesional en LinkedIn. ¿Se preguntan cómo? Optando por Perfil ProPlus, no solo superarán los desafíos identificados, sino también experimentarán una optimización integral de su perfil, mejorando la visibilidad, conectando de manera efectiva y lo importante, generando oportunidades tangibles. No solo tomen en cuenta mi palabra, escuchemos lo que otras empresas han experimentado con Perfil ProPlus. Dando cuenta de las enormes oportunidades de negocio que me he perdido, con esta información que tú me proporcionaste, creo yo que podemos llegar a miles de clientes y así como tú nos das estas pautas, invitar a otros profesionales a que puedan tomar acción y empezar a trabajar en su perfil. Mil gracias por todo Katiaan, excelente resultado. La optimización de tu perfil de LinkedIn, que es tu carta de portada, podríamos decir, o es más, hay que usar tu currículum, en el fondo es tu página de venta, ¿ya? Y cómo ir puliéndolo, cómo trabajar la imagen, el banner, ciertos detalles específicos que son de bastante utilidad para justamente cuando los clientes lleguen a tu página, quieran quedarse y quieran leer ver el contenido que está obtenido ahí. Además, respaldamos nuestra efectividad con datos y estadística. Ahora, aquí está la emocionante parte. Ofrezco una consulta gratuita a las empresas que elijan Perfil ProPlus. Es el momento perfecto para dar ese impulso necesario a sus perfiles y su presencia en LinkedIn. Simplemente sigan el enlace en la descripción para programar su consulta gratuita. Es una oportunidad exclusiva que no querrán perderse. En resumen, Perfil ProPlus optimiza sus perfiles, aumenta la visibilidad, genera oportunidades significativas en LinkedIn. Estoy tan segura de nuestro servicio que ofrecemos una garantía de satisfacción adaptada a sus necesidades empresariales. Agradezco su tiempo. No dejen pasar esta oportunidad de transformar su presencia en LinkedIn. Es hora de brillar en el mundo profesional.